Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Joom Dress GC Hoy vamos a trabajar en un restaurante Pero estaremos en el turno de las 3 de la madrugada Y tenemos que cuidarnos de alguien muy peligroso Y viene en busca de Adrie SF Comenta este emoji si también la quieres proteger Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Joom Dressito tiene que darle algo de comer a ese señor O si no Así que ayúdalos suscribiéndote a este canal ahora Ya que estamos bastante cerca de llegar a los 2 millones Y en serio estamos cerquitica Y si te suscribes ahora me harás muy feliz También deja tu gigantesco like y elige un look y blog Para ver que comida te toca A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos Ahora comenta que comida le diste a ese señor Porque al parecer le gustó mucho Y ya no le va a hacer nada a Jondrecito Adrie mira Te traje este lugar porque vamos a chambear ¿Qué? ¿Y tú para qué necesitas dinero? Sí lo que pasa es que te quiero invitar a salir mi amor Pero tengo como Dante y este lugar a ti quien te dijo Fue un señor que me lo encontré ayer cuando iba caminando tranquilamente por la calle Y esta es la dirección Adrie ¿Qué? Pero mira este lugar está solo Aquí no hay más nadie Pero aquí dice la hamburguesa triste Y mira está triste Y me trajiste aquí a este lugar que ni sabes de quién es esto Mira esto está vacío Sí Adrie está vacío Pero bueno Vamos a trabajar ¿Qué es lo importante? Adrie este es el día 1 Estamos aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué estoy ahora así? Mira Yo también estoy raro Mírame Anda y mira Ahí dice tomar pedido del cliente ¿Cuál cliente? Sí ¿Y cuál es el cliente? Ah ya entiendo Yo llegué aquí como en un coche Ok vamos a tomar el pedido A ver Anda ¿Qué? Hay que conseguir comida Y llegó alguien ¿La comida qué? ¿Pero qué dijo? Creo que es la comida 1 No, no, no Creo que él no pidió la comida 1 Sino creo que es la comida 2 La comida 2 Vamos a darle la comida 2 Vamos a darle la comida 2 Tome señor Aquí tiene su comidita ¿Qué? ¿Qué hizo? Se fue, se fue Se fue Listo Creo que eso fue todo Sí, eso fue todo Anda, anda Ay mira las noticias ¿Qué? Un asesino anda suelto Dios mío Ay, es de noche Mira Este es el turno de la madrugada Yondres Tú también eres otro Hay que tomar otro pedido Hay que tomar otro pedido Vamos a tomarlo Pero espérate, espérate, espérate ¿Qué? Hay que darle la comida 1 Viste, hay que darle la comida 1 Ven Mira la comida 1 Está aquí, está aquí Dásela, dásela Listo, aquí tienes una hamburguesa Tome señor, tome Listo, se fue Contento Sí, se fue, se fue ¿Y este teléfono qué? Vamos a llamar a mi mamá A decirle que estoy trabajando Tomar otro pedido Pero ¿Por qué las personas Vienen a comer tan tarde? Dame la comida 3 La 3, la 3 Yo se la doy, yo se la doy Tú se la vas a hacer Sí, yo se la doy Nadona Listo, listo Oye, pero esto está fácil, ¿no? ¿Qué dice ahí? Ahí dice Atrapa a la rata que está en el baño Ay, no No, yo no voy a hacer eso No, yo no lo voy a hacer Bueno, lo hago yo, lo hago yo ¿En este baño? No, no Este es el cuarto frío No, no, espérate Lo quedamos encerrado ¿Qué? Espérate, espérate ¿Cómo, cómo? Abre eso No, no puede Ya, listo Abre el otro lado No te preocupes No te preocupes ¿El baño dónde está, amigos? Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Vi a alguien ahí, lo juro ¿Dónde? Aquí en la puerta vi a alguien Espérate, espérate Saca, saca Ay, mira ¿Será que el baño? Ay, espera, espera Sí, ahí aquí está la rata Se salió Se salió ¿Qué asco? Pésala, pésala ¿Dónde está? No, yo no voy a hacer eso ¿Dónde está? Ahí está, aquí, ahí No, no la puedo tomar Ya la tengo, ya la tengo Mira, Adri, mira No, no, no Se estaba escapando el plato fuerte No, 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 no Aleja eso Aleja eso Pero, ¿cómo le tienes miedo a esto? Si esta es la receta La fórmula secreta Qué asco Sígueme, ven, sígueme Que tenemos que prepararla ¿Qué prepararla? Vamos a ponerla aquí Sí, la puse aquí No, ¿por qué hiciste eso? Porque se friste No, 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 no Mira, aquí dice tomar pedido del cliente Yo lo voy a tomar ¿Puedo comer la comida 4? ¿Y cuál es la 4? ¿Qué? Espera, espera ¿Cuál es la comida 4, Yondres? Oye, oye ¿Por qué te saliste? Me salí, me salí No 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 me toques con eso No me toques Mira, mira, pero este es el plato fuerte No me toques Pero bueno, lo voy a poner aquí en la basura Listo Sí, sí, bota eso Pero espera El cliente está pidiendo la comida 4, Yondres ¿Cuál es la comida 4? ¿Será que estará acá adentro? Este es el cuarto frío Por aquí está la comida 1, 2 y 3 también Ay, Yondres Creo que le tienes que dar eso Qué asco ¿En serio? Sí ¿Lo que está aquí? Esto Sí Esta es la comida 4, Yondres Pero no No le voy a tener Bueno, bueno, se la voy a dar ¿Qué la tiene, señora? ¿Qué la tiene? Aquí tiene, señor Tome, vaya Ay, la recibió Sí, como que esa era la comida 4 ¡Qué cochino! ¿Qué cochina es esa? ¿Y ahora qué hay que hacer? Ay, mira Tomar otro pedido Vamos a tomar el pedido Otro cliente Pero la gente sí le gusta comer de madrugada ¿Qué? Ay Ay, esta persona quiere la rata Madre, ¿qué hacemos? Se la di al que no era Espérate, lo voy a buscar ¡Señor! ¡No, no! ¡Mierda! Se fue, se fue Espera, espera Espera, espera Aquí adentro no hay nadie Ay, sí, sí, hay alguien Ah, no, ese es un timón Aquí adentro no hay nadie ¡Ven, ven, ven! De pronto en el baño hay otra Sí, sí Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Pero yo me voy a subir aquí Ay, estoy haciendo pop No, 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 Adri No hay más rata No te lo puedo creer Ay, no ¡Qué asco! No, no, no Vamos a darle una comida a cualquiera Ven, de pronto Quiero hamburguesa Ven Sí, tómala Y le vamos a hacer ¿Esto qué es? ¡Ay, es un pollo! Te lo diré Señor, mire Esta rata tiene forma de pollo Pero sabe a rata Señor, mire Esta rata Tiene forma de pollo, ¿yo? Pero sabe a rata, ¿yo? Ay, se la llevó Se fue, se fue Se la llevó, se la llevó Recogí la basura No, recógela tú Esta es la basura Esta es la basura ¿Listo? ¿Y ahora? Llevo la basura El contenedor de basura ¿Y cuál es el contenedor? Ah, que está acá afuera Que está acá afuera ¿Afuera? No, no, pero por ahí No, ven Por acá, por acá Por acá Quería cortar camino Salimos por acá Con cuidadito Pero espérate ¿Dónde está el contenedor? Vamos a caminar por acá A ver ¿Será que estará por aquí? Mira, aquí está, aquí está Ay, sí, mire Pero esta calle se ve oscura Sí, está oscuro Que hay seguridad ¿Listo? ¡Ay, qué pasó! ¡Chotre! ¿Qué? ¡Había alguien ahí! ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Ay, dónde puede estar! ¡Ay, mira este carro, señora! ¡Ay, ayúdalo! ¡Ay! ¿Aquí qué dice? Toma el pedido ¡Tómalo tú! Ok, vamos a tomarlo, vamos a tomarlo ¿Quién quiere la comida 1? Pero este olor es chistoso La comida 1, listo Yo se la doy ¡Dásela, dásela! ¡Tome, señor! ¡Tome su comidita! ¡Dásela, dásela! ¡Listo, se fue! ¡Listo! ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, día 2, día 2 Ya, ya terminamos nuestro primer día de trabajo Sí, ahora viene el día 2, Adri ¿Qué tenemos que hacer ahora más a tomar el pedido? ¿A ti te pagaron ayer? No, no, es que pagan quincenal, mira ¿Qué? Que la comida doy, la comida doy Ok, dásela tú, dásela tú ¿No se la doy? Esto es un pollo, mira Pollo asadito, aquí tiene estos pollo asaditos Se ve contento ¿Y ahora? Eh, ¿qué? Está afuera, pero ahí dijo está afuera ¿Qué? ¿Qué afuera? Yo leí está afuera, te lo juro Están tocando una puerta Tenemos que traer el baño Lo juro, lo juro, están tocando la puerta Mira, mira, tenemos que tomar esto, Adri Pero si pasa algo Yo le pego con esto, ¿ok? Vale, vale, vale Vamos a ver No hay nadie Ok, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie Tengo miedo ¿No hay nadie? Que me escalofríos Ah, sí, mira, que hay un chiscaro ¿Qué hizo esto? Vamos a trapear, vamos a trapear Trapeo, trapeo La, 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 la Estoy haciendo aseo lo que no va en mi casa Me toca hacer aquí el trabajo Por la chamba Estamos por la chamba Ay, espérate La luz falla Listo, ya, ya, ya Creo que ya terminamos Vamos, vamos, vamos Tomar pedido el cliente Vamos a tomar otro pedido Pero espera, suelta eso Eso no tiene presentación yo Bueno, listo, listo Lo pongo acá, lo pongo acá Eh, ¿qué comida es? ¿La tres? Sí, sí, la tres Yo voy a hacer como si estuviera trapeando aquí Vale, vale, vale Mira, mira Esta es la comida que él quiere, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una dona Sí, sí, él quiere una dona Bueno, bueno, bueno Le voy a echar aquí salsita ¿Cuál salsa? Eso es Ay, no Aquí tiene, señor Listo Hay que tomar otro pedido ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes salir a ayudarme? ¿Qué? Oye, pero eso no es un pedido Ayuda al hombre de afuera Adri, ¿quiere que lo ayudemos? Pero espera, 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 espera A ver Ay, sí, hay alguien allá afuera Ven Míralo, míralo ¿Quiere que lo ayudemos? ¿Tú sabes de mecánica? Eh, no ¿Y tú? Yo, bueno, yo no sé Pero, pero, pero Tú eres el hombre Tú es sal Ah, ah, ah Bueno, vale Yo voy Yo me quedo aquí Vale Cualquier cosa le pones candado Ok, ok, ok Vale, ahí voy, ahí voy Señor, ¿qué necesita? Dígame Ay, ay, está corriendo ¡Está corriendo! ¡Le puso te candado! ¡Está corriendo! ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡No! 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 ¡Me acabo! Oye, Yondres, mira Otra vez está ese hombre ahí Tenemos que ayudarlo, Adri Ya sabes, no lo voy a poner seguro Esta vez, ¿ok? Ok, ok, listo Pero, espera, espera ¿Qué? Ya vengo Me voy a equipar, me voy a equipar ¿Pero con qué? A este pollo ¿Qué vas a hacer con ese pollo? Me voy a convencerlo Lo que pasa es que Barriga llena, corazón contento Y de pronto lo ponga contento Con este pollito Ok, 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 listo Señor Aquí tengo un pollo, señor ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, Andres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, a entrar! ¿Se desapareció? Hay que tomar el pedido Pero, suelta ese pollo Bueno, me lo voy a comer Dásela tú, me lo voy a comer Que no se da cuenta el jefe Oye, oye, no te comas eso Tú ves, señor ¡Ay! ¡La noticia! ¿Qué? Pero, Yondres ¿Por qué das mucho esa noticia? Me ha escapado de prisión ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El día 3! Mira, mira lo que dice ahí Que hay unas arañas en el congelador ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ay, sí! ¡Están gigantes! ¡Son gigantes! ¡Ay, no, no, no! Hay que aplastarlas, hay que aplastarlas ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya están en la comida, guaca! ¿Y por qué no simplemente llamo Paigón y ya? ¡Ya, ya! ¡Listo, listo, listo! ¡Ya, listo! Vamos, vamos, vamos Este trabajo no me gusta, Yondres Ya verás Cuando salgamos de aquí Pero no te preocupes Que después del pago te invitarás a salir, mi amor Esto es un engaño Nadie nos va a pagar Sí, sí, nos van a pagar Yo confío en ese señor Que le demos comida a dos Dásela, Adri, dásela Tome, señor Tome su pollito asado Listo, llena su pollito ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Escuché algo? ¿Hay alguien por aquí? ¡Ay! ¡Mira, rompió el vidrio! ¡Uy, eh, pero! Y dice, dame a Adrián Esfair Adri, vienes por ti realmente ¡Qué! ¡Ay, Adri, vienes por ti! ¡No! Y rompió esto y te dio este ladrillo ¿Yo qué hice? Adri, yo no sé qué le hiciste Yo solo sé que vienes por ti Pero no, no, no Pero no te preocupes, corazón Yo te voy a proteger Espera, espera Estás sonando un teléfono, vi ¿Quién es? ¿Cómo vas a contestar? A ver, tu mamá lo ¿Ay? ¿Me está hablando alguien? No, pero no hablamos Taca, taca y Andrés Creo ¿Qué es el jefe? Sí Y me dio como un código Eh, ¿qué hay que hacer? Tenemos que salir, no sé ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Vienen 30 segundos! ¡Ah, espérate! Que nos encontramos en el congelador Espera, espera, espera ¿Cómo que viene? Espera, espera Tengo que proteger esto No puedo tomar nada El ladrillo, nada No, Yondres Pero ven, vamos a escondernos En el congelador, ven Es que tenemos que escondernos Pero mira, es que va a entrar por la ventana Ya no se puede hacer nada Ven, vamos No se puede hacer nada 9 segundos, 8 Vamos, vamos, vamos Vamos a escondernos aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Sí, sí, aquí, aquí Aquí no ve Aquí, aquí No, no, no creo, no creo Señora, aquí tengo un pollo ¿Lo quiere? No, no, Yondres Cállate Ay, ay, ay ¡Ya entro, ya entro! ¿Se está robando la comida? Se está robando la caja registradora ¿Qué? ¿Qué aterrador es? ¿Y nos van a seguir trabajando aquí? ¿Qué? El día no se acabó Es el presentador, Yondres, de la televisión Y este es el lugar donde trabajamos Sí, la noticia dice Que nos acabaron a nosotros, Adri Oye, ese carro ha atrevido Ese carro ha atropellado al presentador Voy a ver cómo parte la ventana, amigos Míralo, míralo ¿Qué? Apareció de la nada Y ahora vienen es por mí Adri, ahora vienen es por mí No, no te vienen a trapar a ti, Yondres No te lo puedo creer ¿Quién están llamando? Sí, vamos a contestar Contesta A ver, escuchemos atentamente 1, 2, 3, 4 En la parte de empleado del mes Ah, ok, ya entendí Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí ¡Ay, sí! Ay, una caja fuerte Sí, una caja fuerte El código, espere, espere, cero del código No, 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 le escribí mal Le escribí mal Ay, viene, viene, viene Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay, sí! Y mira lo que me dieron No, no, no Sí Estoy preparado ¡Ay! Oye, ¿qué vas a jugar con eso? Que venga, que venga Escóndete tú, escóndete tú Lo voy a acabar, lo voy a acabar Él tiene que venir por acá ¿Qué hago, qué hago? ¿Cuánto falta? ¡Ya, ya, sé un segundo! ¡Ay, no, no puedo entrar! ¡No puedo entrar! Espera que venga Espera No, ya lo tengo ¡Ya lo tengo! ¡Ay! ¿Qué pasó? Mira, ¿cómo quedó? ¡Ay, pero lo acabé! ¡Lo acabé, lo acabé! ¡Ay, lo corté! ¡Sí! La tomo, la tomo, la tomo Aquí la tengo y ahí oro Yo también ¿Listo? ¿Tú me la tienes? Ah, pero me la quitaste a mí ¡No! ¡No! Entonces yo no quiero tener esto ¡No, Adri! Te toca salvarnos a todos ¡No! ¡No, no! ¡Yo no quiero! Vamos, vamos, vamos Vamos a escondernos acá, ven Vale, yo estoy con el palo Ok Yo estoy con el palo ¿Qué hago? Ya sabes, Adri, le das Tú puedes No, no me apuntes a mí Apunta ya Ya, ya, ya Cálmate ¿Ya viene? Ya viene, ya viene ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo acabó! ¡Toma, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Listo! ¡Lo acabamos! ¡Lo acabamos! ¡Ay, mira, mira! Otra vez las noticias ¿Pero qué pasó? Adri, lo que pasa es que Como lo hemos capturado Somos como unos héroes, ¿no? Pero no estamos en las noticias No aparecemos en las noticias No, no nos entrevistaron a nosotros Es para guardar nuestra identidad Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos Dos millones de suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!